Flow, 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 dime algo Dímelo Flow, presenta Sabes que tú te das un trago y siempre me llamas Doble O Otros niveles musicales Me imagino encima de ti Y tú perdiendo el control Cuando me dices baby Yo me vuelvo loco Hacemos lo que tú digas Invita a tus amigas Bailando reggaeton Bailando reggaeton Hasta que salga el sol Y es que tú eres como yo Después de la disco se te antoja Ya no quiero verte más con ropa Baby Y si te sientes mejor vamos a quedarnos así Hacemos el amor y no volvemos crazy Y yo somos como el más gemela Que solo nos llamamos por la bellaquera Y si te sientes mejor vamos a quedarnos así Hacemos el amor y no volvemos crazy Tú y yo somos como el más gemela Que solo nos buscamos por la bellaquera Baby tú me pones mal No te estoy mintiendo Me gusta bellaquear Mientras voy conduciendo Es que la ansiedad nos mata Te pones así cuando te pones así cuando te arrebata Lo que regasta dentro del carro Contigo no amarro Olvídate el cinturón Por la cintura te agarro Pichear y al ser Tú no vengas un charro Te lo voy a hacer tal y como te lo narro Tú encima de mí Te sientes mejor no lo puedes negar Te quiero sentir Bájate el pantalón y déjame entrar Dos polvos en corillo Llegaste hoy sin calzoncillo Sé que te pusiste el chistro amarillo Borracho te gusta el rastrillo Un galato y medio pillo porque me eché dos Piqui por si acaso viene y te busca Vamos a competir que te voy a partir Pa' dejarte un coca Tú sabes que es crazy Tú eres la jefa Y si te sientes mejor vamos a quedarnos así Hacemos el amor y nos volvemos crazy Tú y yo somos como alma gemela Que solo nos llamamos por la bellaquera Y si te sientes mejor vamos a quedarnos así Hacemos el amor y nos volvemos crazy Tú y yo somos como alma gemela Que solo nos buscamos por la bellaquera Tú y yo ya no conocemos lo que hicimos Lo que hacemos y queremos De más hasta decirte que tu amor es un veneno Dime a qué hora yo le llego Pa' que nadie te vea llega Solo en el privado yo te llevo ¿Qué? Tú tienes esa magia que complace Y pase lo que pase Después yo hago la pase contigo Yo arriesgo lo que no tengo Después mantengo La relación en la cama yo la atiendo Baby Esta noche tú y yo Vamos a ser maldades Cuando la luz del cuarto se apague Bellasqueando somos iguales Y antes de que la noche se acabe Pide otra Otra noche Otra Déjate llevar por la nota Hoy quiero volver a verte sin ropa Bebé Tú solo escucha Una usa pa' ponernos crazy Yo te llamo y siempre dices que sí Pa' hacerlo todo el día Como tú querías Así de laíto castigándote Bañada en su dorso focándote Pero sin poderme hablar Pensando en nunca parar Oye Flow Baja el volumen pa' que no lloren Pa' que no lloren Al time de la vida Papi tú no puedes entrar aquí Vamos a rise Creech music ¡Gracias! ¡Gracias!